... De acuerdo, va quedando todo listo para el arranque del partido a través de la radio Ciudad 104.3 y a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión en las cámaras hoy, Martín Velázquez, catéter en el día de su cumpleaños. Exactamente, número... 24. 24. Así que, bueno, feliz cumple. Está en el día del cumple. A laburar. A laburar. Lo manda Emanuel. Va a venir la pelota al aire, nuestro amigo Zweifel con la americana en mano zurda para arrancar el compromiso enseguida. Van chequeando últimos detalles para... En la mesa de control hay que ajustar algún detallecito allí, detalles que se van acomodando. Algún cablecito, mientras tanto los jugadores de Sunchal le dicen, a vos te toca ese, no, a mí me toca aquel. Bueno, ahí está todo dispuesto para el arranque del partido. Va a venir la americana al aire, va a saltar el 14 Porta. Primera pelota que ganó y ya la tiene Unión de Sunchal rápidamente la dejaron para Legaria. Se acomodó para tirar de tres, la pelota rebota, la baja de una nube la tiene Luciano Pagani en marcha. El partido en central San Javier. Desde la base sale, dominando Alejo Brito con un toquecito. La dejó un costadito afuera, perimetral para Osvaldo Tiesos, afuera para Duval, lo iban a cortinar, tiró para tres Duval. Tri, 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 triple. Triple de la casa del automotor para Corben, el amortiguador. Está saliendo rápidamente Unión de Sunchal, primeros instantes del partido. Central gana tres a cero. Estaba dominando Correnti, la dejó para Porta. Porta y la americana, para que la tengan rápidamente. La había jugado Gileto a un costado. Vino de evolución otra vez, para que se meta el número siete debajo de la tabla, solito Tomay Acelo. Doble de Unión de Sunchal. El número diez y listo, llegó para la definición. Perdió la marca, saco. Juega otra vez, tres a dos, gana central. 9-0-5, 9-0-4. La pelota recuperada, pisó línea Miraboz. Cuando se iba corriendo, el número siete Correnti. La pelota es, en consecuencia, reposición para central San Javier. Apenas se la dieron a Legaria, por lo menos se acomodó y tiró para tres. Fue fallido el primer lanzamiento, pero, por las dudas, empezó a medir, ¿no? Tiene muy buen base Correnti, René, ¿eh? Sí, señor. Ahí está dominando la pelota. La tiene Tiesos para tres, triple. Tri, 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 triple de central. Triple de la casa del automotor. Para Corben, autopartes, tren delantero. Dos lanzamientos para tres, dos, dos. Adentro, Verón. Sí, señor. Uno de Dual y el otro de Tiesos. Ahí está dominando Porta. La dejaron para Gileto, con un toquecito la jugaron para Wall. Wall, ahí está Wall. Lo más recalde, cometen infracción. Y sacó. Sacó sobre Porta, la primera. El 14 contra el 14. Primera infracción. Faltan 8, 30. Paso por la carpeta, Diego. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Peguin. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges, 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. Bueno, tanto le dieron tiempo que tiró solo. Erró. Por algo le daban tanta distancia a Porta, ¿no? Ahí la tiene Correnti, Correnti para Legaria. Legaria parado fuera de zona restrictiva. Se va a mandar. Le cierran los caminos. Vino debajo de la tabla. Pelota peleada, luchada. La gana central la tiene a Lejcobritos. Rápidamente para que domine. Y la juegue a Tiesos. Para que se dé vuelta Luciano Pagani. Increíble el doble que se pierde Pagani. Solo con el aro. Corre Legaria. No termina nunca de dominar la pelota. Caminó. Caminó. Marca a Sua Eiffel. Increíble el doble que se perdió Pagani. Gana central 6 a 2 en el comienzo del compromiso. Habrá salida desde el fondo para el Blue Grana. La pelota en posición de Luciano Ito Pagani. Que está saliendo con toque para Alejo Britos. Que cambia rápidamente para Duval con la marca de Legaria. Fuera de zona restrictiva siempre. Haciendo circular la pelota central. Vino para Alejo Britos. Alejo mira. Busca el receptor. Se va a mandar. Ahí la cambió rápidamente. Casi lo pierde. Alcanza a dominar justo Luciano Pagani. La dejó para Sacco. Sacco y Duval. Lo cortinaron a Duval. Se acomodó para tirar de 3. Sabe de adentro. Lucha por la pelota. No la pudo. Recuperado así. La ganó Britos debajo de la tabla. Para que luche Sacco por ese balón. Lo madruga. Se le roba Alegaria. Desatento central en 2 o 3 pelotas. Ahí vino el balón. Lanzamiento. 2, 2, 2, 2. Doble otra vez. De unión de Sunchales. Vuelve a ser desequilibrante cada vez que va Gileto. 4 puntos para Gileto. Pero central lo tuvo en 3 oportunidades. No pudo definir. Bajó mirando central. Ahí está la pelota para Sacco. La pide Sacco. Vino a zona 2. Para que se dé vuelta Osvaldo Tiesov. Vendrá a zona de carga. Lo están aguantando. Se va a dar vuelta. Le dejó afuera. Desde el tiro libre. Casi lanzamiento para 2. De Sacco. La pelota rebotó en el aro. Le queda para la salida. Otra vez de unión de Sunchales. ¿Qué decía Dardo? Que bajó mirando central recién. Otra vez juega con la pelota. La tiene el número 15. Vamos a estar de Wall. Ahí la dejaron para lanzamiento. Fallido recupera Porta. La tapa de Sacco. Porta se da vuelta. No quiso entrar. Increíble. Se lo perdió solo. Devolución de gentileza. Falta. Falta, falta. Y la falta. Del número 7. A ver. De corriente. Sí, señor. La primera. Bueno. Paso Diego por la carpeta. Panadería Estela Maris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Habrá salida para central en zona de Unión de Sunchales. Ahí está pidiendo. Y vino para Sacco. Sacco casi en zona 2. Salió afuera. La dejó para Luciano Pagani. A domicilio la entregó. Para que la tenga Alejo Brito. Por aquí y por allá. Se viene Alejo. Hace la pausa. La cambia toda para que la tenga Osvaldo Tiesos. Parado en calle media. Se vino para zona restrictiva. Lo cortinaron Osvaldo. Se acomodó otra vez. Tiró de 3. Penota que rebota. La ganó Sacco. Falta. La falta es de Legaria. La primera. Sí, señor. Cuando se elevaba. Paso por la carpeta, Diego. Acompañando a central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Habrá dos lanzamientos en mano del hombre de central. Que se está secando las manos. Una noche con muchísima humedad. Todo muy complicado para jugar. Y seguramente habrá inconvenientes a lo largo de toda la noche. Cada vez que se caiga un jugador. Con el piso, con lo que sea. Siempre complicado con mucha humedad. Primer tiro libre. Para el número 14 no va a ser efectivo Sacco. Hace votar la americana. 6 a 4 gana central. Restan 6.15 para el final del primer cuarto. Este es Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Simple de central simplemente. Calidad en la casa del automotor para Corben. Autopartes. Tren delantero. Nuevo intento desde el tiro libre. Para el número 14 Sacco. Mira fijamente el sexto Sacco. Manos arriba. Sí, chas. Sí, sí, sí. Simple de central. Está saliendo Unión de Sunchales. 8 a 4 gana el local desde la base. Ahora está saliendo el número 7 Correnti. Correnti busca el receptor. La tiene el 15 Wall. Wall la cambió para Legaria. Legaria con Porta. Se va a dar vuelta a Porta. Viene a zona de carga. Legaria pedía para el lanzamiento perimetral. Le cerraron los caminos. Tiró para dos. Marró. Muy activo Legaria. Se mandó. La dejó afuera. Otra vez con la pelota. Unión de Sunchales. Central estuvo un poco pasivo para la recuperación del lanzamiento que había amarrado el hombre de Unión de Sunchales. Se vino el 15 Wall. Tiró para dos. Marró. Recupera la pelota Tiesos. La entregaron a domicilio para Duval. Duval para Alejobritos. Transita. Ya en terreno antagonista se volcó. La dejó para que tire solito detrás. Luciano Pagani. Salió de adentro. Mirabos. Respuesta en la corrida. Se vino Wall. Se viene solo contra el mundo. Toma y acero. Aporta. La falta de Duval. A ver. Pagani. Sí señor. Al 9. Duval. La primera de Duval. Gana 8 a 4. Central pasó por la carpeta. Ya voy con Dardo. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sissi. General López. 11.36. Teléfono 0342-154-073-742. Primer tiro libre para Porta. Va manos arriba. Erró. El primero. El hombre de Sunchales. 8 a 4. Sigue ganando Central. Restan 5.23 para el final del primer cuarto. Otro intento desde la línea de los tiros libres para Porta. Hizo votar la americana. Miró fijamente el sexto. Ahora acompañó con mano derecha. Otra vez más. Erró los dos Porta. La salida para Central. A través de Alejo Britos por Calle Media. Central y la americana. Gana 8 a 4. Jugaron con Osvaldo Tiesot. Se paró fuera de zona restrictiva. Ahí la entregó para Saco Saco. Jugando rápidamente para Luciano Pagani. Le cierran los caminos a Luciano. Se va a dar vuelta. Se metió por la puerta de atrás. Lo marcaron. Se la quitaron. Recupera y sale en Conlegaria. Ahí lo marcan. Se la dejaron solo a Wall. Ja, ja, ja. Tot, 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 doble. Doble de unión. 8 a 6. Gana Central, Diego. En Sodería Bracia. Adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de Chop. 10, 30 y 50 litros. Otra de Sodería Bracia. Ahí está. Doble. Gran jugada de Duval. Se metió a zona restrictiva. Se paró. Ahí. En la bocha. Para el lanzamiento. Limpito. Adentro. Tot, 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 doble. De la casa del automotor. Para Corben. El amortiguador. Verón. Le ganó en el mano a mano a Legaria. En la anterior, una muy buena asistencia de Legaria. Lo dejó en posición de gol a Juan Wall que convirtió. Faltan 4, 39, 4, 38 para el final de este primer cuarto. Legaria se paraba como para el lanzamiento. Pero después la jugaron finalmente para que la tenga Wall. Wall con porta a porta. Buscará a Legaria. Alejo Britos no le da. Miró. Camina. Mirá vos. Camina. Hace el paso para el costado. Se lamenta la gente de Sunchal. Y salida en consecuencia para Central. Que ya hicieron efectivo rápidamente. Con Alejo Britos. Jugó. Fuera de zona restrictiva. La entregó Saco para que la tenga Duval. Ahí la dejaron afuera. Pagani. Con Alejo Britos detrás. Rebota la pelota. Y le queda porta a porta. Para la salida de Correnti. Se viene unión de Sunchal. Gana Central 10 a 6. 4, 0, 5, 4, 0, 4 para el final del primer cuarto. Correnti se manda. Le cierran los caminos. La dejó afuera. Iba a tirar Gileto. Prefirió jugar con Legaria. Se manda a Legaria. Le cierran todos los caminos afuera. Para porta solito. Para tirar de 3. Marro. Otra vez porta. Ahí está saliendo rápidamente Central. Casi se hace un nudo en la salida. Alejo Britos. Después la pudo dominar. Ahí está maniobrando Saco a zona de carga. Se vino. Se va a dar vuelta. Saquito. Dobla. Doble. Doble de Central. Para ponerse 12 a 6. Luis Verón. Buenas. Buen tiro de Saco sobre la marca de Porta. ¿Qué le pareció a ustedes, Dardo? Igual. Igual. Ahí vino la pelota para Gileto. Le cerraron los caminos. Se da vuelta. Tiro de gancho. Doble. Doble de Unión de Sunchales. El partido está ahí. 12 a 8. Gana Central. Se vino Duval. Solo contra el Mundo. La salida. Se le escapó. La salida es para Unión de Sunchales. Se iba contra Ariadual. Creía que era para Central, pero es para Unión de Sunchales. Habrá reposición que van a ser efectivas enseguida. ¿Qué pasó? ¿Cambio o no? No, no, no. Estaba mirando. Después se detenía el reinicio. Se prepara el 13 Penancino. Ahí está corriendo. Correnti, Correnti. La dejó para que la tenga a puerta. Ahí vino para Wall. Se cierran los caminos. Tiró. Doble. 12 a 10. Doble de Unión de Sunchales. El partido está 12 a 10. Prevalece en el poste bajo. En favor de Central. Está dominando la pelota. Alejo Britos en la respuesta. Este es Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Ahí está Alejo Brito. Está dominando, digo, Osvaldo Tiesos con saco. Falta que pita. Seifel del número 4 Legaria. Ah, 4 Legaria. Sí, señor. La segunda. Mirá vos. Detalle. Mirá cómo lo mira casi a la pasada Legaria. A su ahí está ahí. Con la mirada le dijo todo. En el 3, entró, el 13, perdón. Matías Penancino en lugar de Legaria. Va a venir reposición para Central. Diego, dale. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. Se vino Duval. A cualquier cosa, Duval. En esa, bien marcado por el equipo visitante. Ya lo ve, se perdió la pelota Duval de la misma manera. Ahí está saliendo Correnti, Correnti con Porta. No le tienen fe a Porta. Si nadie vale, va a volver a tirar de 3. La tiene Porta, la dejó en costado. ¿Quién está en la cancha este morochito? Penancino. Penancino. Ahí está dominando Correnti. Debajo de la tabla, salida para Central. Intentó Correnti habilitar a su compañero, pero todos pensaban que iba a tirar. Claro. Pero vio las dos manos encima y la sacó para el costado. Rápido él. Rápido él. Los compañeros estaban mirando para arriba. Faltan 2-0-9, 2-0-8 para el final. 12-10, gana Central. Equilibrado. Primer cuarto. La pelota vino para Luciano Pagani. La dejó para Lijo Brito. Vino a zona para que busquen la puerta de atrás. Ay, 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 saco. Yo, vos sabés que cuando se dio vuelta para tirar la saco, yo pensé que la tiraba lejos. Y la tiró lejos nomás. Bastante. Lejos de todo, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Está saliendo otra vez Correnti. Correnti la jugó para Gileto. Gol. Doble. Doble. 6 de Gileto y 6 de Gol. Empató el partido. Están dos iguales. En el poste bajo predomina Sunchales. Sí, señor. Central ha predominado de tiro de tres. Está dominando Tiesos. Se viene Tiesos. Está buscando Duval. Le roba la pelota. Ahí salida de Central. Penancino era. La reposición corresponde al equipo centralista que es como que se durmió, se dejó estar desde hace un ratito. Paso por la carpeta, Diego. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154-514-59. Vamos con uno más. Despensa y vinotecas Juan de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Habrá salida para Central a todo esto. Mucho calor, ¿eh? Tres a dos en falta. Tres para Sunchales. Dos para Central en este primer cuarto. Personalmente lo estáis sufriendo. Sufro más el calor seguramente, ¿no? Ahí vino la pelota para Alejobritos. La tiene fuera de zona restrictiva. Le cerraban los caminos. El manotazo. Será pelota de Central otra vez. Arrancó el ventilador aquí. Mirá vos. Lo habíamos dejado hoy intentando funcionar. No arrancó. Milagrosamente solo. Se detuvo el partido. Hay pedido de minuto por parte del técnico de Central San Javier. Falta un minuto 23 para el cierre del primer cuarto. La opinión de Dardo Simil. Ajustó mala marca Unión de Sunchales. Son muy duditativas las pelotas que pone Central bajo el tablero. Y por eso la está perdiendo. Paso por la carpeta. Distribuidor Alcacho de Carlos Cogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313. Teléfono 424-007. Estaré nomás. Créditos FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM. La mejor opción. Alvear 20-50. Muy bien amigos. Esperamos por la reanudación. Luisito Verón. Los números. Bueno, en cuanto a los goles. Andrés Duval 5. 4 de Jonathan Sacco. Y 3 de Tiesos. Bajo goleo. Estamos casi al término del primer cuarto. 12 a 12. 12 a 12. Y en el equipo visitante. Salvador Gireto. Auténtico Salvador. 6 puntos. Y Juan Wall. 6 puntos cada uno. Es como que no se armó el partido. ¿Viste? Juegan casi con displicencia los dos equipos. Puede ser también el tema... El calor. El calor. Pero está haciendo mejor las cosas en la marca. Sobre todo en la zona pintada. El equipo de unión de Sunchales. Y en ataque también. Abajo. En poste bajo. Exactamente. De acuerdo. Se va a reanudar. Fue Suéifer a decirle que está todo listo. Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión para el básquet del torneo federal. 12 iguales. El tablero del partido. Habrá reposición desde la banda para central. Falta 1 minuto 23, Luis. En central no hay modificaciones todavía. Efectivamente. Está sentado en la banca Legaria. Lorca. Después de la doble falta que le marcaron. Ahí tiene la pelota Tieshoff. Tiro para 3. Rebote. Le queda la respuesta de Penancino. Lo marcaban. Metió la mano y quitó Baldo Tieshoff. Corrió. Se viene central. 1, 16, 1, 15. Jonathan Sacco. Se va a dar vuelta. Viene la zona de carga. Le cierra los caminos. Porta. Ahí está Sacco. Penancino. Que saca la falta. Se enoja Porta. Sí, con su compañero. Claro. Lo reta Penancino. Pero le dice, ¿qué haces? ¿No ves que yo lo estaba marcando? La cuestión es que... Al 13 a Penancino le he cobrado. La cuarta. Son iguales. ¿Sí? Johnny viene por Sacco. A todo esto, el partido está igualado en 12. Falta 1 minuto, 9 segundos. Y se viene Lorca también. Para el final de este primer cuarto. Los cambios en central. Viene Lorca para la cancha. El descanso. Para Alejo Britos. Alejo Britos. Y ya no vienes todavía Johnny porque tiene los lanzamientos Sacco. Que acomodó la pelota. La hace votar. El partido está igualado en 12. Vendrá el primer... ¿No viste que todo es tranquilo, el trámite? Primera posibilidad para Jonathan Sacco. Ahí está mirando fijamente el sexto. Acompaña con mano derecha. Sacco. Erró. Marró el primero. Vendrá la segunda posibilidad. En algún momento el partido se va a armar. Otro intento de Jonathan Sacco. Segundo lanzamiento para el número 14 centralista. Ahí van manos arriba con mano derecha. Acompaña. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Corben, el amortiguador. Jonathan Jorge está en la cancha. Y va sobre Porta. Está marcando Lorca en la salida del número 7 Correnti. Desde la base la jugaron para que Penancino alargue para Chiglito. Chiglito con Wall. Ahí está dominando Wall otra vez para Correnti. Correnti se vino fuera de zona restrictiva. Mirá la porfía de Porta y Jonathan. Lanzamiento para tres. La recupera Porta. Lanzamiento para dos. La recupera Jorge. Jonathan Jorge. La jugó para el pibe Lorca que sale volcado tranquilamente sobre el de Arribel Derecho. Gana 13 a 12 central. El balón vino para Osvaldo Tiesos. No hay mucho juego interno en central. Se paraba Duhal para el lanzamiento. Ahora vino para Jonathan Jorge. Se metió. Vino ahí para el doble. La pelota rebotada. Lo marcaban. No pudo marcar. Le quedó a Correnti en la respuesta de Unión de Suchales. Hizo la pausa. Faltan 21 segundos. 20-19. Para la expiración del primer cuarto jugará al límite esta pelota seguramente el equipo de Unión de Suchales. La tiene Porta con la marca de Jonathan Jorge. Ahí está buscando receptor. Iba a darse vuelta. Se dio vuelta. Ahí se vino Porta. Para dos. Marró. Recupera central. Le quedan cuatro segundos. Le queda casi nada. Duval. Ahí está Luciano Pagani. Salió de adentro. Lo tiró del patio de la casa. La cuestión es que se terminó el primer cuarto. 13-12. Gana central. Un apático, raro primer cuarto del partido. Luis Verón, los números. Bueno. Duval en central. Cinco puntos. Una falta. Jonathan Sacco. Cinco puntos. Una falta. Osvaldo Tiesios. Tres puntos. Cero falta. El resto, nada de nada. En la visita, Raimundo Legaria. Cero puntos. Dos faltas. Correnti Nicolás. Una falta. Cero puntos. Salvador Gileto. Seis puntos. No tiene falta. Matías Penancino. Una falta. Cero puntos. Juan Gual. Seis puntos. Cero falta. 13-12. Central cuando pudo meter la pelota en el poste bajo, o le hicieron falta, o la pelota salió estando eventualmente adentro. Y el equipo de Sunchales hizo prevalecer el poste bajo con algunos muy buenos aciertos por parte de Porta. No. De Porta no. Porta no. Después no del otro. Gileto. Gileto. Gileto igual. Lo de Porta es increíble. Erró cinco dobles solo. Sí, sí, sí. No. Tremendo. Bueno. Y eso que es el pivot, ¿no? Exacto. El más alto de todos. Pero marca Johnny ahora. Paso por la carpeta. Don Mati 3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teréfono 424-113. Electricidad del gringo surtido, calidad, precios bajos, en iluminación y luz en LED. Alvear 1928. Achanchado. Primer cuarto, tranquilo. Quizás, René. Producto de la noche. Puede ser. Vamos a ver después en el último cuarto, a ver qué es lo que sucede. Depende cómo vaya el resultado, ¿no? En algún momento el partido se va a armar. Y Central ahora hizo dos modificaciones. Está el ahorca, Jonathan Jorge, Duval, Britos y Tiesos. En la visita está el 6, Colzani. El 15, Wall. El 7, Correnti. El número 13, Penancino. Y el... Arrancó. Y el 10. El segundo cuarto. Usted lo vive a través de Radio Ciudad. Y gana el 2 de Gigacom. Sabía que se dormía. Gana la pelota. Y la pelota. Los doblan la corrida de Penancino. Pelota regalada. Está dormido Central. Doble y falta. El número 9 de Duval. La segunda. Otra vez vuelve a estar desenchufadito Duval, ¿no? La primera, Marcan. Mirá vos. Convengamos que hoy le habían marcado ya a Duval. La primera ya la tenía hoy. Bueno. La cuestión es que va a la línea el número 13. No, se la dieron a Pagani hoy. Bueno. Ah, perfecto. Ahí va para completar. Juega de 3 puntos más. Roo, Penancino. La salida para Central. El partido está 14 a 13. Lo gana Unión de Sunchalis. Faltan 9.45, 9.44. Jonathan Jorge la dejó para Alejo Britos. Domina Alejo. La cambió para Duval. Falta que se mete en el partido. Duval se metió por la puerta de atrás. La regaló otra vez Duval. La pelota queda por allí. No más. Va Lorca al piso. Juega rápidamente para Osvaldo Tiesos. Solito Jonathan Jorge. Tot, 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 doble de Central. Tot, 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 doble de la casa del automotor. Para Petronas el aceite original de la Fórmula 1. Vio una buena pelota recuperada por Lorca en campo visitante. Se la dio a Tiesos. Tiesos lo dejó solito a Johnny Jorge. La pelota vino para que la tenga Wol. Ahí está parado Wol. Muy lejos de zona restrictiva con Correnti. Correnti alargó para Gileto que parece ser una de las armas de este equipo de Unión de Sunchalis. Puertas de atrás. Gileto. Erró Correnti le cierran todos los caminos. Gileto. ¿Qué pasó? Valía. Sí, señal. Vale, vale, vale. Cuando salió la chicharra la pelota estaba en el aire. Gileto 8 puntos. 16 a 15. Gana el equipo de Unión. Gana la pelota Alejo Britos. Se paró fuera de zona restrictiva. Se vino Alejo. La cambió rápidamente para el pibe Duval. Ahí está Duval. Se le va para dos. Rebota otra vez. El balón le queda a la salida de Unión de Sunchalis. Vino para que se mande Wol. Le cierran los caminos. Tiró solo en voladita. Falta que le cometieron a Jonathan Jorge. El número 6, Ignacio Colzani. La primera para él. La primera en equipo también en este cuarto. Lo extraña Rodrigo hoy con los cambios. Colzani está en la cancha. Diego pasó por la carpeta. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 10.65. Ingresó saco por Duval. Bueno, vio bien el partido el técnico en esto. Duval había caído en un pozo pronunciado. Hace un rato largo. Tiene la pelota Alejo Britos. Ahí está dejando para Jonathan Jorge. En el poste alto. Parado. Buscaba receptor. Tiro parado. Rebota la pelota. Nadie se le marcaba. Dijo tiro yo. Bueno, así le fue. La cuestión es que la salida es para Correnti. Gana por uno. 16 a 15. Preocupante el dejarse estar en este momento del partido. Le quedó a Wall para Unión de Sunchales. Ahí está dominando el número 15. Jugaron con el 6 Colzani. El lanzamiento de Correnti para 3. La pelota. Falta el ataque. Otra vez. El mismo jugador Ignacio Colzani. Sacó la marca empujándolo. Ahí salida para Central desde el fondo, Diego. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21.53. 156. 18. 8.97 el celular. Tiene la pelota Alejo Britos. Central y la americana jugaron con Lorca. El manotazo del hombre de Sunchales. Fue al campo centralista donde la ganó Joni. Se cayó Tienzos. Se cayó Osvaldo cuando Joni le metía el pase. Ahí reposición para Sunchales. Ya viene. Mirá vos qué bajo goleo. 16.15. Faltan 7.35. Para la expiración del segundo cuarto. Se mandó Correnti. Ah, el doble que se perdió. La gente de Sunchales poco creíble. Ahí está. Se mandó otra vez Alejo Britos. Una tras otra. Regalan Central. Regala Unión. Pero Central es que nos preocupa realmente flojito ahora. Quinta pelota perdida por Central. Salida. Dale, Diego. Panadería Estilamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad. 16.48. Ahí está Wol. Tiró para tres. Tripla. Tripla de Unión. Para poner el partido 19 a 15. Ahí está. Nueve puntos de gol. Saliendo Lorca. Se quedó absolutamente sin gol central. Y ha sumado imprecisiones a la falta de gol. Ahí está Alejo. Diego Tiesos tiró para tres. La pelota otra vez. Marrada. Le quedó a Jonathan Jorge. Viene para la carga. Se perdió el doble solo. Johnny pide falta. Con Zweifel. Larga. El balón comenzó a dominar el trámite. Menos mal para Central que regaló. Que la pelota se fue por el fondo de la cancha. En la salida de Unión de Sunchales. Habrá en consecuencia reposición para Central que pierde 19 a 15. Viene Porchieto en lugar del base de Correnti. Bueno. El número 11 Porchieto a la cancha. Sale Alejo Brito jugando con Saco. Ahí está parado fuera de zona restrictiva Saco. La dejó para que la tenga otra vez. Y la domine Alejo Brito que había recibido de Lorca. Se metió Alejo. Toma y hace lo Jonathan Jorge. Vino solo. Doble y falta. Doble y falta. Doble de Central que pone el partido. 19 a 17. Doble de la casa del automotor para Corben el amortiguador. Y viene a la línea para la jugada de tres puntos, Verón. Sí, señor. Y es la segunda falta de Matías Penancino. Muy buen jugador. Rapidísimo Penancino. En la marca y en ataque también. Claro. Ya lo conocemos de anterior edición, ¿no? Claro está. De la anterior edición. Viene Johnny para completar la jugada de tres puntos. Ahí está Jonathan. Sí, sí, sí. Simple de Central. 19 a 18. Puso el partido Johnny. Y 6'22. 6'21 para la expiración del primer tiempo. Lo que sería el segundo cuarto. Claro está. Domina la pelota. La tiene. Jugando Wall. Wall la cambió para el número 13 que tiró de tres. Marró. Lucha por la pelota. La gana muy bien. Saco. La bajó de una nube. 6'07. 6'06. Tiene la pelota Osvaldo Tiesos. Busca el receptor. La cambió para Lorca. La bajó. La tiene en mano zurda. La mano vendada. Ahora la acomodó con derecha. Está buscando el receptor. Jugando rápidamente para Alejo Brito. Que está otra vez en el rectángulo. Casi se la roban a Alejo. Alcanzó a recuperar. La tiró. Para que venga y se mande Lorca por la puerta de atrás. Piso línea. Piso línea. Salida de unión. Diego. Acompañando a central. Senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Otra vez está en el campo Legaria. Y también está Porta. Bueno. Legaria y Porta. Vinieron para la cancha. El chiquitito aquí. Está en la base ahora. Porchetto. El número 11, Porchetto. Jugaron con Legaria. Legaria y la americana. Otra vez para Porchetto. Porchetto la hace circular. Lanzamiento de 3. 3, 3, 3, 3. De Wall. Triple. De la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 22 a 18. Pierde central. Está haciendo zona central de Ardora. Dos triples seguido de Wall. Lo llamativo es la falta de marca. Cuando van a... El que hace 2, 3. Ahí está dominando la pelota. Ya le costó caro esta zona que ustedes comentaban. Ahí se la quitó. Le robaron la pelota. Saco. Ahí está. Maniobrando. Se vino. Casi pierde la pelota. La dejaron para Porchetto. Casi la pierde Legaria. La dejó atrás para Porchetto. Porchetto haciendo votar la americana. La jugó con Gileto. Gileto la cambia a un costado. Afuera para Gileto. Afuera para que busque Legaria. De 3. Marro. La baja central. Sale Lorca. 4.51 para el final. Se viene Alejo Britos. Puerta de atrás. Lucha por el balón. Que le vuelve a quedar a Legaria. Falta de Johnny. La falta de Jonathan Jorge. Tiene ya dos acumuladas central. Tres en equipo visitante. Paso por la carpeta, Diego. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 11.36. Teléfono 0342-154-077. 73-742. Se va Wall. Vino el número 9, Jaquette. Jaquette. Pablo Jaquette. Jaquette vino para la cancha. Ahí está dominando Jaquette. Le cierran los caminos. La tiene Jaquette. Lo busca Batiessos. La jugaron para Legaria. Unión de Sunchales y la Americana. Rápidamente para que tire de 3 por 7. ¡Triple! Bueno. En cualquier momento central se va a dar cuenta que lo están matando a triple. Creo que el minuto está bien pedido. Hay que ajustar las marcas en defensa. No llegan a las posiciones externas. Se terminó la personal. Sí, señor. Entonces ya van 3 tiros. 3 triples. 3 triples. Bueno. 1 de Porchito y 2 de DeWolf. Cada vez que ha hecho esta zona central lo han matado a triple. La otra vez. Pero ya el técnico a esta altura. Ceres. Tiene que cambiar la marca. A esta altura ya el técnico tiene que darse cuenta. Si con esta estructura defensiva cada vez que juega, como ustedes lo indicaban recién, evidentemente a central lo matan desde el perímetro. Entonces, digo, ¿por qué resistir una idea que te cuesta caro? No, hay que aflojar la zona y hacer personal la única que le queda. Lo que más le rinde la personal, porque en zona mira a todos. Sí, señor. Paso por la carpeta. En Sodería Bracia, adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de chop. 10, 30 y 50 litros. Otra de Sodería Bracia. Dale nomás. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1, acceso sur a San Javier. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. A, B, C, mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular, 154, 51, 4, 59. Yo vi este partido desde el arranque al equipo de central como displicente. Por lo menos lo vi así y sigue el trámite mostrando... No sé si me da la razón, pero mostrando eso. Bueno. Falta del número 9. Falta 4, 18 para el final del primer tiempo. Entra la cuarta falta personal del equipo visitante, por lo que práctica está en penalización. Ya lo próximo se tira. Salida de central debajo de la tabla. Luciano Pagani la pedía. La dejaron para Osvaldo Tiesos. No lo dejan tirar con comodidad. Se da vuelta. Tiró en suspensión. ¡Dobla! Doble. Doble de la casa del automotor. Doble de Tiesos para central. 25 a 20. Tablero del partido. Sale por ciento por calle media. Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Comienza a esbozar también una reacción. La gente. Es que el partido nunca se encendió. La tiene Porcheto. El chiquito se lo dejan va a tirar. Ahí está maniobrando Porcheto. Se mandó solo contra las moles. Ahora le cierran los caminos otra vez. La está pidiendo el número 14. Porta en el poste alto. Se va a dar vuelta. ¡Ah! Lanzamiento. Se terminó el tiempo. Salida de central rápida para Alejo Brito. Se calentó. Parece que se calentó la noche definitivamente. La tiene Alejo. La cambió para Osvaldo Tiesos. Iba a amagar. Falta. No vale. Falta. De Porcheto. La segunda. Dos lanzamientos para central, Diego. Despensa y vinotecas Juan de Juan Buccelli. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Hay pedido de minuto por el técnico de Unión de Sunchales. Matilde Méndez. Gana 25 a 20. El equipo visitante restan 3'35. Tiene dos tiros libres central, Verón. Sí, señor Osvaldo Tiesos. Producto de la falta que le hizo Pedro Porcheto. Pasó por la carpeta hasta que te interrumpa. Distribuidor Acacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 1313. Teléfono 424-007. Crédito FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM, la mejor opción. Alvear 20-50. De acuerdo. Ahí está. Ya le fue el árbitro del partido a anunciar a la gente de central que el minuto ya está. También lo propio hace Zweifel con el banco de unión de Sunchales. Que está ganando 25 a 20. Restan 3'35 para la expiración de este primer tiempo. A través de Radio Ciudad y por Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Habrá dos lanzamientos por aquello que decíamos de la penalización. En la que había ingresado ya el equipo de Sunchales, Dardo. Sí, señor. Está en preciación. Son dos lanzamientos para Tizos. De acuerdo. Ahora sí. Va quedando todo dispuesto para la reanudación del partido. Tengo tiempo para uno más, Diego. Dama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teréfono 424-113. Osvaldo Tizos a la línea. Lanzamiento para el número 15 que hace votar la americana. Mira fijamente el sexto. Va a venir la primera posibilidad para Osvaldo. Manos arriba. Erró. Contrariado. Se da vuelta Tizos. Dice, será de Dios, che. Viene por la segunda intentona. 25 a 20. Tablero del partido. Segundo intento para Osvaldo Tizos. Ahí acompaña con mano derecha. Corrigió. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simplemente calidad la casa del automotor para Corben. Autoparte. Tren delantero. Sale por ciento. Le cierran los caminos. Ahí está maniobrando. Larga para Legaria. Legaria por ciento, por ciento por calle media. Sale. Unión de Sunchales otra vez con Legaria. La cambiaron rápidamente. Buscaban la posesión y el lanzamiento. Vino a la bocha. Para Gileto. Triple. Tri, 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 triple del número nueve. Jaquete. Jaquete. Limpito. Chas. Triple. Otra vez para tomar distancia. 28 a 21. Cuarto triple del equipo visitante en este cuarto. Domina la pelota. Saco la dejó para Osvaldo. Tizó. Se va a dar vuelta por la puerta de atrás. La cambio toda por allí. Alejo Brito le quiere tirar de tres. Triple. Tri, 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 triple. Hacía falta Alejo. Triple de central. Triple de la casa del automotor. Para poner 28 a 24. Hacía falta en este momento. Este era el lugar indicado y el momento indicado para el triple. Viene jugando la pelota. Porta la dejaron afuera. Buscó el lanzamiento de tres. Triple. Otra vez. Pero che, central dormido. La marca se enoja el técnico. No llegan. No llegan a la marca. Se enoja el técnico. Ya estaba muy molesto. 21, 31, 24. La pelota. Para Saco. Saco le entregó. Para que tire otra vez Alejo Brito. La pelota rebota. Hoy se había amortiguado y entró ahora Rosales. Unión de Sunchales. El partido está 31, 24. 2, 15, 2, 14 para la expiración. La cambiaron con Legaria. Legaria. Para que la tenga el chiquitito que juega muy bien por cierto. La dejaron ahora para Sileto. Se manda a Sileto. Le cierran los caminos. Tiró para dos. Salió de adentro. Hay que decirlo. Se salvó central. La respuesta del Orca. Solito. La toca. Se le resbaló la pelota en la mano. Bueno. Por los motivos que sean. Por H, por B, por Chana, por Juana. Pero central regala casi sistemáticamente muchos balones. Diego. Electricidad del gringo surtido. Calidad. Precios bajos. En iluminación y luces LED. Alvear, 1928. Se sentó Lorca. Ingresa Duval. Ajá. Está Luciano Pagani. Y entró el 15. E-Wall. E-Wall. Bueno. Ahí está. Está saliendo desde la base. Dominando por Cheto. Por Cheto la jugó rápidamente para Wall. La entregó para Legaria. Se acomodó para tirar de tres. Erró Legaria. 31-24. Tablero del partido. Falta 1-38. Para el final de este primer tiempo. La pelota vino para Osvaldo Tiesos. Mirá cómo la aguantan. Viene la zona de carga. Osvaldo se va a dar vuelta. Toma y acelo. ¡Oh! ¡Ola! Dos, 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 doble de central. Saco. Saco la dupla. Saco Tiesos. Trabajando en tánder así para poner 31-26. Se viene ahora por Cheto. Se para fuera de zona restrictiva. Unión de sus chales y la americana. ¡Ah! Wall. Doble, 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 doble de unión. ¿Qué pasa que le protestan al árbitro? Le pidió falta. Pero desplaza con el brazo, dice. Le explica el árbitro, le explica a Saco. ¿Cómo la viste, Dardo? Lo sacó con el brazo. Bueno. Ahí domina otra vez la pelota. Saco, doble. Do, 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 doble. Saco, lo vio llegar a la carrera. Saco, le dijo Tomás y hacerlo. Y Saco metió un doblazo para poner 33-28. Restan 53 segundos. Luis Verón. Central está haciendo lo que tenía que haber hecho hoy. Atacarlo al equipo con los hombres altos que tiene. El equipo visitante lo tiene a porta nada más. Y con el picanrol bajo la zona baja es doble. Es doble siempre. Es lo que hizo en estas últimas dos jugadas. Es lo que tenía que haber hecho Central. 33-28. Paso por la carpeta hasta que te interrumpa, Diego. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 1065. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21-53-156-18-8-97 el celular. Panadería Estilamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. De acuerdo. En un ratito se va a reanudar. Una jornada muy calurosa en la primera ciudad de la costa. Sí, Luis. En este cuarto, Central hizo una muy buena defensa interna. Pero descuidó lo externo. Y le convirtieron cinco triples. Nada más ni nada menos. 33-28. Habrá reanudación con pelota en la salida desde el fondo para la unión de Suchales. El partido está 33-28. Faltan 53 segundos. ¿Qué dice? La próxima técnica al técnico de Suchales. Bueno. Ahí está dominando en la salida Porchetto. Con la marca de Alejo Brito que salió bien lejos a buscarlo. Haciendo personal. Casi mete la mano Alejo. Ahí está maniobrando. La tiene Porchetto. Siempre lejos de la zona restrictiva. Ahora la cambió para Wall. A un costado para Legaria. Se vino el poste alto para Porta. Doble. Don, 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 doble. Doble de la casa del automotor. Doble para Petronas. Erró Porta. Entró por detrás. Juan Wall. Corrigió. Corrigió. Lindo centro. 35-28. La pelota para el pibe Duval. Duval la cambió. ¿Cuántas pelotas regaló Duval en la noche? Está jugando displicente Duval. Ya regaló no menos de tres pelotas poco creíbles. Falta de concentración en Duval otra vez. Ahí está cambiando. La dejaron para saco. Se elevó para dos, 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 doble. Dos, 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 doble de central. Terminó el primer tiempo. 37 a 30. Tablero del partido. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes. Donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra. Centro Comercial Ficom, Osoen, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978. Teléfono 034-05-424-39. San Javier, Santa Fe. Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes, compra en Autoservicio Casa Dams. Donde tu dinero rinde más. Encontrá todo lo que necesitas en comestibles, fiambrería, limpieza, bazar, librería y perfumería. Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en San Martín y Néstor Bode. Fin de espacio publicitario. Mirá vos. 15 puntos. El partido está en partidos todavía central. Creo que coincidíamos que si Porta hubiera estado más efectivo, la historia era otra. Pero siempre está en partido. Sí, Porta. Tenemos que decir, los dobles que roban. Solo. Solito. De todas maneras. Y errático Legaria también. Sabemos que Legaria de 6.75 está errático. Pero apareció Juan Gual. Y Porchieto con un triple. Porchieto. Se va a reanudar. Se va a reanudar el partido. Arrancó el tercer cuarto por Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacol. Legaria la dejó atrás para que la tenga Correnti. En marcha el tercer cuarto. A ver si central recupera la intensidad para jugar esta parte final. El segundo tiempo. Estos dos cuartos que faltan. Ahí tiene la pelota Unión de Sunchales. Se va a dar vuelta a Chileto. La dejaron afuera. Lanzamiento de 3. Salió de adentro. Se salvó central. Recupera la pelota y sale el Blue Grana. El balón pasa por Alejo Britos. Ahí está. Mandándose. Buscando receptor. La dejó para que la tenga. Saco. Saco cero. Para dos. Ni a Laro le pegó. Mirá vos. Eso que tiró de cerca, ¿no? Sale rápidamente Unión de Sunchales con Correnti. Correnti con Legaria. Legaria se paraba para tirar de 6.75. Se vino, se paró. Se metió a poste alto. Buscó. Doble. Y falta. Y falta. Doble y falta. Legaria manejó, manejó, manejó. Hasta que lo dejó solo a Chileto para la definición. Panadería Estelamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16.48. Volvió con la misma imagen central, ¿eh? La intensidad la guardaron en el arcón de los recuerdos. Por lo menos hasta ahora, ¿eh? Chileto viene para completar jugada de 3 puntos. Ahí va manos arriba. Erró. El balón le queda. 9 puntos la diferencia. En este momento 39 a 30. Resta 9.06. Para el final del tercer cuarto. Arrancó recién el tercer cuarto. Domina Alejo Britos. La cambió para Duval. Se tiene que meter en el partido central. Tiene la pelota Duval para Saco. Saco y Alejo Britos no. Para Osvaldo Tiello. Miró por un lado. La puso para otro. Tiello. No se da vuelta. Se vino debajo de la tabla. Falta. Dos lanzamientos para el hombre de central. Y a ver a quién le marcan la falta. Gol. Sí, señor. Paso por la carpeta, Diego. Acompañando a central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Viene para el primer tiro libre. Ahí está. Sí, 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 simple de central. Osvaldo Tiello, segundo. Intento para el número 15. 39 a 31. Ahí va Osvaldo otra vez. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Corben. Todo en autopartes tren delantero. Sale Correnti con la marca de Duval. Ahí está maniobrando Correnti. Lo buscaba Legaria. Legaria lo vino a marcar al número 5, Britos. Se paró fuera de zona restrictiva. Otra vez. Doble. Le va a hacer toda la noche eso. Domina Legaria. Lo deja solo a Gileto. La misma. Todo doble de unión. Ahí está maniobrando. Osvaldo Tiello. La dejó rápidamente. La tiene Duval. Maneja central. Se dejó estar. Y ahora después ya es una complicación. Con el resultado puesto. La tiene Osvaldo. Se le va a terminar el tiempo. Se va a dar vuelta. Viene con la marca. Ahí está Osvaldo. No quiso entrar. Recuperó Osvaldo por la puerta de atrás. Se va. Ahí salida Unión. 41 a 32. Gana la visita. Sale Unión de Sunchales. Que ha hecho un partido sin grandes luces. Pero tranquilito. Y con la efectividad perimetral. Le ha dado esta posibilidad de estar arriba. Casi con comodidad en el marcador. Legaria. Amarró. No ha estado preciso desde el perímetro Legaria. Sale Alejo Britos. Pero ha hecho convertirlo. Sí, totalmente. Ha sido vital. Se viene Saquito. Se dio vuelta debajo de la tabla. Ahí está. Vino para luchar. Saco. La pelota vuelve a hacer error. Dos tiros centrales. Luciano Pagan y Ró. Vuelve a hacer otra vez en la salida de Unión de Sunchales. Ahí está maniobrando Corrente. Paso por la carpeta, Diego. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sissi. General López, 11-36. El afono 0-3-4-2-154-073-742. Y se aparece Puerta. Doble de Puerta. 43-32. Tablero del partido. Ahora ya es 11 la diferencia. Domina la pelota a Duval. No le han dado posibilidad tampoco ya de lanzamiento a Duval. Vino para Saco. Zona 2 se va a meter. Vino a la zona de carga. Se elevó Saco. Para 2. Marro. Central. Erra casi todo lo que tira. Y Unión. En sexta casi todo lo que tira. Y ahí está la razón de este 43-32. Qué bajo boleo de Central. En un tercer cuarto. 32 puntos. Viene la pelota. Se va a dar vuelta Puerta. Vuelta de Puerta. Vuelta de Puerta. Se metió por la Puerta de atrás cometiendo infracción como dijo Verón. Y al número 14 Puerta. Reconoce creo a la pasada del árbitro. O no. Se rige. Lo mira a Zweifel. Le dice. Mirá cómo lo mira a Puerta. A la salida. Para Central. Se la cobró el otro árbitro. 43-30. Pero lo miraba Zweifel de manera cómplice. Ahí está Tiesos. Al otro árbitro, el que la cobró, le protestó. Y a este lo miraba con complicidad. Tiene la pelota. Lanzamiento para dos. No, no quiere entrar. Esta vez fue un tiro bárbaro de Tiesos. No quiso entrar. De saco, digo. Pero la pelota salió literalmente de adentro del aro. La tiene corrente. Bueno, la pelota de Legaria. Esta vez para el hombre invisible. Se lamenta Legaria porque no fue su compañero. Paso por la carpeta, Diego. En Sodería, Bracia. Adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de Chop. 10, 30 y 50 litros. Otra de Sodería, Bracia. Sale el número 5, Alejo Britos. Va para zona restrictiva. Ahí se metió. Se paró para tirar de 3. Alejo. Y otra vez. ¿Pallada adentro otra vez? 5. Tienen blindado. Cuando rebota la pelota, está blindado. Esa zona siempre es de unión, ¿no? 5 ataques seguidos de Rosenrack. Ahora tiene la pelota corrente. A través de Radio Ciudad. La dejaron afuera para Legaria. Legaria está buscando receptor. Maniobra. Desde el perímetro lanzamiento de 3. Fallido. La baja. Erra unión, pero también erra central. Se vino en transición. Ahí está. Ahora hizo la pausa. Alejo Britos para Saco. Está maniobrando Saco. Se tiene que animar a Saco. A ir sobre Porta. Claro. Está maniobrando Tiesos. Se elevó para 2. No le pegó a nada. La pelota le quedó a Alejo Britos. Se paró fuera de 6.75. Ahí vino para que se meta Saco. Se va a dar vuelta con la marca de Porta. Falta. Se lamenta que no fue. Conversión. Se viene Lorca enseguida para la cancha. Diego, paso por la carpeta. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. Si Central no puede achicar la diferencia ahora. René, en casi 5 minutos, Central hizo 2 simples nada más. Nada más. Todo lo otro lo erró. Lo erró. 7 ataques seguidos. Viene para los lanzamientos. Primera posibilidad para Saco. 43-32, tablero del partido. Viene Saco para el primer tiro libre. Manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Otro intento para Jonathan Saco. El partido está 43-33. Restan 5-19. Ahí va. Saco, manos arriba. Salió de adentro. Pero está siempre blindada la zona, como decíamos. O está Gileto, o está Porta, o alguno de los grandotes siempre está. Ahí está saliendo rápidamente, recibiendo Porta. Porta la cambió. Para Gileto. Gileto lo entregó para Correnti. 5-08. Para el final de este tercer cuarto del balón pasa por Legaria. Legaria la tiró arriba a la baja de una nube. Porta se va a dar vuelta. Buscará el lanzamiento. Doble de Porta, que ahora empezó a aparecer. Doble de unión de Sunchales. 45-33. 4'51. 4'50. Le hace falta una seguidilla, una rachita. Goleadora central. A Dubal no lo han dejado ni tirar. Ahí está maniobrando. Ovaldo Tiesos. Lejos de zona restrictiva La metió para lejos Britos Se metió por puerta de atrás Ni al aro, le pegó a lejos La pelota queda para la salida rápida Wall, falta Falta Jugando decididamente mal Otra vez Central 45, 33, 4, 29 Que hay pedido de minuto Por parte del técnico de Central Sí señor, sí señor Bueno La falta se la marcó al 10 Al Orca La primera del Orca Bueno, paso por la carpeta Diego, dale que va Atención instituciones Automovilistas, comercios y cabañas ABC Matafuegos Venta y carga de extintores Celular 154, 51, 4, 59 Despensa y binoteca Juan de Juan Buchel Precios, calidad y atención Atendemos horario corrido Alvear 24, 28 Si no hay un cambio radical La cosa está muy complicada para Central Porque yo lo vi desde el primer cuarto Este dejarse estar Esta parsimonia Esto de mirar el partido Lo vi desde el primer cuarto Y lo dije Y sigue igual Y está 12 puntos abajo Y sigue igual 9 ataques seguidos 9 ataques seguidos Ese es otro 9 ataques seguidos Enemistado con el aro No entra una Pero también Esa intensidad Todavía no la ha tenido Central Que generalmente la tienen los equipos Del torneo federal Claro Intensos De acuerdo Salir rápido Como recién hizo El equipo de De Sunchales Un contragolpe Que termina con Sacándole una falta A un jugador Y lo peor del caso Sabido es que tiene Lanzamientos El número 15 Ese gol Viene Para ser efectivo El lanzamiento Sí, 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 sí Sí, sí, sí Simple de unión De Sunchales Ahora es 45 A 34 46 46, 34 Va para la 33 A 33 Digo Va Otra vez Sí, sí, sí 47, 33 Central lejos De reaccionar Cada vez está Sí, más lejos En el tanteador Se da vuelta dual Ahí está manioblando El cordobés Se paró Para tirar de tres Lo taparon Lo tapó Porta La pelota le queda Lo de Dubán esta noche Ha sido para el olvido Otra vez Y nadie lo cortinó René Para que pueda tirar Está bien Nadie hace una cortina Para que pueda llegar a tirar Se da vuelta Wall Mirá que pase de paja Toma y hacerlo Solo Porta Dos, dos, dos Central mira Qué golazo Unión juega Golazo Picantrol abajo Solo 49, 33 3, 55 La tiene Jonathan Jorge Con Osvaldo Tiesos Ahí está Buscando la pelota Se paró Fuera de zona restrictiva Valdo Lo taparon Falta en ataque En ataque Duval para completar Una nochecita Negra, negra, negra 49, 33 3, 44 Es alarmante La pasividad de Central Como erra No va al rebote Se equivoca Regalan la pelota Es como que está quebrado Central Sí, está quebrado De que empezó el partido Miraron toda la noche Paso por la carpeta Distribuidor acacho De Carlos Kogel Novedades en artículos Para kioscos Teófilo Madrejón 13, 13 Teléfono 4, 24 0, 0, 7 Crédito Ficom Son la solución Créditos personales Y de consumos Ficom La mejor opción Alvear 20, 50 Está saliendo Unión de Sunchales La pelota vino Para Corrente Y Corrente Y la tiró Para Gilito Juega con tranquilidad Unión Está tranquilo Lo ayuda el marcador Y lo ayuda A su rendimiento Se da vuelta La dejaron afuera Para que la tenga De Alegaria Otra vez para Wall Se metió por puerta de atrás Pisó línea No, no, no Falta de Duval Falta de Duval Bueno, Duval Ya está para 3 o 4 La tercera La tercera de Duval Bueno Por aquella que habían No, no, claro Se la habían marcado A Pagani A Pagani De acuerdo Ahí está la salida Para que la tenga Paso por la carpeta, Diego Esto es muy malo Lo de Central Otra vez Dama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Gréfono 424-113 Ahí está maniobrando Lorca Se vino Lorca La jugó Para que la tenga Osvaldo Tiesos Se va a dar vuelta Osvaldo Ahí está buscando No encuentra caminos Se vino Osvaldo Solo contra el mundo Metió un pase de faja Jonathan Jorge Estaba en otro lado Para el hombre invisible Se fue por el fondo Salida de unión De Sunchales Alarmante El bajón De Central En relación al partido anterior ¿No? Paso por la carpeta Diego otra vez Electricidad del gringo Surtido Calidad Precios bajos En iluminación Y luces LED Alvear 1928 Y falta de desbol Bueno Central Está complicando Complicado ya En demasía Lo dije en los anteriores partidos 51-33 Y va para ponerse A 19 Arriba Faltando 2-47 Y con una reacción Que bueno Por ahí se da Un milagro Pero ya lo dije La otra vez Que jugó tan mal El central Está bien Existen los milagros Pero cómo haces un cambio En un equipo Que está parado Desde que empezó el partido Y 3 puntos René Está haciendo en Casi 8 minutos Y bueno Sí, sí, sí Simple de gol 51-33 52, perdón Y los 3 de simple Sí, exactamente 3-5 Agarra la pelota Johnny Se la da Osvaldo Tiesos Y nadie sabe Qué hacer con la pelota Alejo Brito Casi la pierde Alcanzó a dominar Para Jonathan Jorge Ahí está Se elevó para 2 La pelota por el fondo De la cancha Y salida de central Defiende muy bien Unión ahí Debajo de la tabla ¿No? Sí, en este caso Ahora con el 6 Habrá que decir Con Sani ¿No? Otra vez Salida para central Que ha mostrado Una imagen Deteriorada Otra vez en relación A lo que había sido Un gran partido Con Ameguino La pelota vino Para casi se la roban Luciano Pagani Se la dio complicada Lorca Se viene Lorca Solo contra el mundo Recuperó Solo Tiesos Dos, 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 dos Doble Había ido a la carga Barraca A Lorca Un centro tiró La pelota rebotó Le cayó A Tiesos Que marcó Entonces poniendo A 2-18 52-35 Luisito Primer doble En este cuarto De central Cuando faltan Dos minutos Dieciocho En siete minutos En ocho Casi ocho Casi ocho Sí Siete minutos Este 42 segundos Eso es lo que ha pasado Diego Pasó por la carpeta La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 10-65 Debería Necesita una rachita Pero no la ha podido conseguir Ahí está maniobrando Por la pelota La dejaron Para que la tengan Número 13 Ahí falta De Lorca Cuando venía Penancino Para buscar el lanzamiento Que me cobra Dice Lorca Y le tocó la mano Está en penalización central Penancino va a la línea Vendrá el primer tiro libre Para el hombre de unión De Sunchales Que gana A todo esto Hay que decirlo Gana bien Gana bien Penancino Pegó en todas partes Y adentro Si, si, si Simplemente es calidad La casa del automotor Para Petronas El aceite original De la Fórmula 1 Dos minutos Dos segundos Para la expiración Otra vez Ahí va manos arriba Pegó en todas partes Pero esta vez no entró Está saliendo central Por calle media Se vino Alejo Britos Con un pase Para Jonathan Jorge Nadie se desmarca Ahí la dejaron Para Osvaldo Tiesos Busca central La cambiaron Para Alejo Britos Domina el número 5 Para Jonathan Jorge Vino a zona de carga Se elevó para 2 Doble de central Doble de la casa Del automotor Para Corro En autopartes Tren delantero 53,37 1,36 1,34 ¿Qué pide la gente? ¿Qué pedirá? Ahí está maniobrando Otra vez El balón pasó por Porta Porta para el número 7 Se elevó para 2 Dos, dos, dos Doble de corriente Es que está derecho ya Lo dejaste Agrandar Al rival Y a que tenga tranquilidad En el marcador Y ahora es otra historia, y muy complicada, muy cuesta arriba. Viene la pelota, la pedía Lorca, la cambiaron para Jonathan Jorge. Se durmió una siesta Jonathan, gran pelota recuperada por Lorca. Falta. Falta del número 13, que lo vino Penancino, que lo vino a socorrer a Lorca. 1-0-3, 55-37, tablero del partido. Se va Penancino, viene Porchetto, viene en varios. Viene el número 6, Colzani, se va el 7, Correnti. Así están las cosas. Se va Porta. Se va Porta también. Está Colzani en la cancha, está Gileto. Un minuto. Está Penancino, Porchetto. Tiene la pelota Alejo Brito, se viene el central. Alejo la jugó con Osvaldo Tiesos. Ahí está maniobrando, se viene Luciano Pagani. Le cierran los caminos, se elevó para tirar. La dejó debajo de las tablas, solo, do, 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 doble de Jonathan Jorge. Ya seguido de Johnny. Dos seguidos en la misma manera. 9 puntos para Jonathan. 55-39, restan 35 segundos. Se vino Porchetto, la cambió para que la tenga Wall por el otro lado para Penancino. Ahí la dejaron lanzamiento para 2, no erran 1, ¿viste? Muy buena definición del número 10, Gileto. Do, do, doble de unión. Es el dejarse estar. Ahora cuando se acuerda central y quiere ponerle intensidad al partido, la cuestión está complicadísima. A domicilio para que la tenga Waldo Tiesos, que tira de 3, salió de adentro. Recupera a Jonathan Jorge. Domina la pelota, se vino solo contra el mundo, falta que lo cometieron. Johnny está dejando el alma, te quiero decir, ¿eh? Solo contra el mundo. Es lo que tiene que hacer. Sí. El número 6. Deberían hacer los demás también. Bueno, paso por la carpeta. La gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges, 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. Erró el primero, Johnny. 57 a 39. Mirá que lejos, sin tantas... Un partido que se fue sin pena ni gloria. Ahí está el segundo, sí, sí, sí. Sí, 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 simplemente calidad. La casa del automotor para Corben, el amortiguador. Porchetto para 3. Marro, recupera la pelota central y se terminó. Se terminó el tercer cuarto. 57 a 40. Parece ser una... Una, este... Empinada idea la de llegar a la posibilidad de pelear por este partido, Verón. Fatídico tercer cuarto. 20 a 10. Y ya le había sacado 7 puntos. Sí. En el segundo cuarto. Casi siempre le llevó 7. 17 puntos. Claro. El único cuarto que lo ganó es central. 13 a 12, el primero. Después perdió 37 a 30 y ahora 57 a 40. ¿Cómo hace central? 20 a 10. Tenés que dar vuelta. ¿Cómo hace central para ganar el último cuarto por 17, por lo menos? Para ir al suplementario. La verdad. Con un equipo que está agrandado, que está sólido, que defiende bien, que tiene buenos lanzamientos perimetrales. Digo, se hace difícil. Yo, sacando el último partido de central, lo dije en todos los partidos, no hay quien conduzca el equipo. No hay quien piense, no hay quien juegue la pelota. Diego. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Acompañando a central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Pinturería y ferretería litoral, pinturas en obras, fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136, teléfono 0342-154-073-742. Va a arrancar el último cuarto del partido por Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacón. Usted lo vive. Salió rápidamente Lorca, ahora recibiendo después de Luciano Pagani. Tiene la pelota central, ahí está maniobrando y buscando a Jonathan Jorge. Se viene a zona de carga, se elevó para 2. Esta vez no quiso entrar. Pelea por la pelota, la gana Johnny. La dejó afuera y va a venir al lanzamiento. Se metió Osvaldo Tiesos. Ahí falta. Del número 11. De Porchetto. 57 a 40, gana la visita. Yo creo que debería haber una catástrofe aquí como para que Central se ponga, por lo menos a tiro de escopeta, ¿no? Va a haber salida para Alejo Britos. El partido está a 57 a 40. Alejo va a salir desde la raya final. La tiró atrás para Jonathan Jorge. Jonathan jugando otra vez con Lorca y con Alejo. Se preparó para 3. La pelota rebotó, no quiso entrar. Y recupera entonces Gileto. Sale otra vez por... Mirá vos que bien salió Porchetto. Lo dejó desairado Alejo Britos. La cambiaron para Peroncino. Peroncino otra vez para Gileto. Afuera juega, toquetea, hace circular la americana. ¿Qué pasó? No. No, no puede ser. No. Ah, a ver. De los 24 segundos. Pasó por la carpeta. En Sodería Bracia. Adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de chop. 10, 30 y 50 litros. Otra de Sodería Bracia. Quedaban 10 segundos. Se apresuró la Chicharra, ¿no? Chicharra cantó. La tiene igual. La entregó para Porchetto. Se viene uniendo de Sunchal y se paró fuera de zona restrictiva. Restan 4. Ahora restan 3. Restan 2. Porchetto tiró. Triple. Tri, tri, triple. Doble nomás. Piso línea, pero qué bien tiró Porchetto. Restan 8, 59. El partido está 59 a 40. ¿Qué te dije? Está maniobrando Osvaldo Tiesos. Juega otra vez con Alejo Britos. Devolución para que venga Lorca. La falta de Porchetto. Paso por la carpeta, Diego. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso sur a San Javier. Habrá salida para Central. Lo hicieron efectivo para Osvaldo Tiesos. Vino atrás para que la tenga Lorca. Ahí está Lorca maniobrando, jugando con Alejo Britos. La entregó para Luciano Pagani. Que viene con la marca. Se va a dar vuelta. Vino Luciano. La alargó. Recuperó Osvaldo Tiesos. Falta. Para cómo no tiene la posibilidad nunca de un doble y falta central, ¿no? Está recargando el tablero abajo. Me gustaría jugar con Saco, Tiesos y Yoni. Bueno, vendrá Tiesos a la línea. El partido está 59 a 40. Lo maneja tranquilamente. Restan 8.35 la gente de Unión de Sunchales. Que deja pasar el tiempo. Erró otra vez Tiesos. Central para Colmo. Hoy con los tiros libres ha estado fatal. En realidad ha estado fatal casi con todo. Segunda posibilidad para Osvaldo. Vendrá Tiesos a la línea. Se votar la americana. Mira fijamente el sexto. Acompañó manos arriba. Sí, sí, sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 59-41. Se vino Porchetto. Lo marcaban. La dejaron ahora para que la tenga otra vez el número 15. Wall, Wall. Y Porchetto. Unión de Sunchales maniobrando con la pelota. Se vino Porchetto. Solo contra el mundo. Tiró para dos. Iba a ser un golazo. Pero recuperó la pelota central con la salida de Jonathan Jorge. Que alargó para que la tenga Tiesos. Que recibió del base. Brito. Solo Tiesos. Dos, 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 dos. Dos dobles de central. Que se pone 59 a 43. 59-43. Ocho minutos para el final. Falta, falta. Bueno. ¿Qué pasa con Wall? Vinieron, vino a hablar fuerte con Colzani. Habrá, en consecuencia, salida para la gente de Unión de Sunchales. Ahí está saliendo Wall. 59-43. Restan 7-55 para la expiración del partido. Ahí está maniobrando Porchetto. Porchetto la dejó otra vez. Para que juegue tranquilo. Wall se paró fuera de zona restrictiva. Vino para el perímetro. Se va a mandar el Wall. Pelota por el fondo. Salida de central. Diego. Repone. Y juega central. Viene Porta. Está maniobrando el número 10. Lorca para el equipo Blue Grana. Para Alejo Britos. Alejo Britos. Pelota que se la robaron. No, no se puede así, eh. La verdad que con estas desatenciones de central no se puede. Infantiles las pelotas que regalan la salida. Muy desatentos. Desconcentrado central. Ahí está maniobrando Osvaldo Tiesos. Llevando solo contra el mundo. Golazo. Doble de central. Pero es increíble la pelota en la salida que regala. Y ahora viene Porchetto. 61-45. Central en tres cuartos y tres minutos. Todavía no llegó a los 50 puntos. Mirá vos lo que marca el rendimiento. Después, ahí está el lanzamiento para dos. Dos, 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 dos. Lo de Chileto. O después uno se enoja con nosotros. Y dice, che, no nos ayudás. Muy buena la base. Necesitamos. Bueno, le tenemos que decir esto, ¿sí? Muy bueno Porchetto. Sí. Digo, la verdad que tenemos la mejor. Pero si erran todos. Si regalan la pelota. Y si se juega mal. Y uno lo tiene que decir. Epa. La buscaba Osvaldo Tiesos. La falta del número 6. Colzani. Diego Paz otra vez por la carpeta. Atención instituciones. Automovilistas. Comercios y cabañas. ABC Mata Fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. Desde que empezamos pasaron tres minutos y medio casi. Y la diferencia está ahí. Por eso, digo, debe mediar un milagro. La tiene Jonathan Jorge. La dejaron para que domine Lurka. Otra vez para Alejo Britos. Se acomodó para tirar. Se mandó. La dejó para Johnny. En bandeja. Luchaban por la pelota. Que finalmente, como casi toda la noche, la gana Unión a través de Porta. Recupera Lurka. El balón se va por el lateral. Habrá salida de Unión de Sunchales. Otra vez está Legaria. El partido en 63-45. 6 minutos 17. Juega Legaria, que es muy inteligente. Con Correnti. Hace votar. ¿Jugarán al límite de Dardo cada pelota? Sí, señor. Correnti, Legaria y Porta ingresaron. Viene. Se va a dar. Porta vino a zona 2, a zona de carga. La falta. De Johnny. De Jonathan Jorge. La segunda. Bueno. Y también la segunda acumulada de Central. Ya tiene 4 Unión. El partido está 63-45. Restan 6-0-2 para la expiración de este compromiso. La jugaron rápidamente para Porta. Porta viene para Legaria. Legaria está marcado por Alejo Britos. La cambiaron por allá para Wall. La dejaron rápidamente para que la tenga Porta. Ahora va a zona 2. Le cierran los caminos a Jonathan Jorge. Ahí está Unión y la Americana. Se va a dar vuelta Porta. Tiro para Dolo. Taparon. Rebota el balón y le queda la salida de Alejo Britos. En transición con Lorca. Se mandó Lorca. Solo contra el mundo. Erró. Lo taparon. La intentó Lorca. Ahí vino solo. Tomay Acelo. Dos, dos, dos. Doble de Chileto. Se la dio solo a Wall. Que podía ir al golel, pero prefirió dejársela. Solo. La descartó para el costado. Quedó solo de Chileto. 65-45. Son 20 ahora los puntos. Ahí está maniobrando Osvaldo Tiesos. Lo cortinaba. No, lo cortinaba nada. Ahora sí. Iba a tirar para dos. Alejo debajo de las tablas. Solito. Tom, Tom, Tom. Le desacó. Mucho tiempo para mi gusto. Sentado saco, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo lo pedí a saco, a Johnny y a Chisot. Tarde, piaste. 65-47-5-11. Para la expiración. Vino otra vez Duval. Que creo que correctamente estuvo mucho sentado Duval. Porque la verdad que hoy no ha jugado bien el pibe. Le cae al número 4, Legaria, que sale para Unión de Suchal. Le paso por la carpeta, Diego. Dale. Defensa y vinoteca, Juan de Juan Buccelli. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Jugarón. Golazo de Legaria. Tonto doble de Unión. Golazo. 67-47. La gran incógnita es saber central. Llegará a 50 puntos hoy. Increíble. Ahí está. Después de marcar 94, por ejemplo, en Tostado. Ahí está el lanzamiento de 3 de Duval. No le pegó a nada. Sasquito solo. Sasquito lo erró solo. Solito y solo con el aro. Ya definitivamente la noche es más negra. Mire. Pasó por la carpeta. Distribuidor al cacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón, 13-13. Teléfono 4-24-007. ¿Cuártel es corta? Sí. 67-47. 20 puntos a 4 minutos. En realidad, para mí era cosa juzgada cuando empezó el último cuarto. Y se los di a entender, ¿no? Algo hemos visto de básquet. Y aparte, uno se plantea el equipo y central no tuvo la reacción nunca. No en la intensidad nunca. No se metió en el partido nunca. Y entonces, sin dramatizar, esto es lo que ha pasado. Se equivocaron. Los otros días jugaron bárbaros. Hoy se equivocaron en prácticamente todo. Y bueno, se enoja Porta. Falta de legaria. Se enojaba por la falta de Porta. Correnti, pero. Que le marcaron a Correnti. La cuestión es que, paso otra vez por la carpeta, Diego. Habrá lanzamientos en el destino de central. Créditos FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM, la mejor opción. Alvear 20-50. Dama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 424-113. Bueno, viene para el lanzamiento Jonathan Sacco. Hace votar la americana Sacco 67 a 47. Digo, la idea es a esta altura, aunque sea, llegar a 50, ¿no? Mira fijamente el sexto Sacco. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor. Para Corben, el amortiguador. Nuevo lanzamiento en manos de Jonathan Sacco para completar los 2 a 4 minutos, 10 segundos de la expiración del partido. Viene Jonathan para hacer efectivo el segundo tiro libre. Ahí va manos arriba. Simple. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor. 67-49, Dardo y Luis. Punto número 16 de Jonathan Sacco. Sacco 23 para The Wall. Juan Wall en el equipo visitante. Bueno. Si mueve la pelota Sunchales, tranquilo, llega al final. ¿Qué es lo que está haciendo? Pero la mueva o no la mueva, creo que acá. Olvidate. Así la deje en el medio de la cancha. Viene el central y lo erra. Ahí está el lanzamiento. Marrado, que le terminaba el tiempo. Pero lo juegan al límite, no tienen problemas. Y total, están a 20 arriba casi. Tiene la pelota Jonathan Sacco. Ahí está maniobrando. Regala la pelota central una vez más. No, por la pelota que dio. Bueno, por eso. Entonces, se rodea sin, ya les digo, sin dramatizar. Y sin quizás ser tan duro. Porque a veces somos demasiado duros en la crítica. En este caso, solamente señalar como una nueva actuación fallida y floja nada más. Luisito. Sí, señor. Minuto de central. Bueno. Central está jugando mal y está perdiendo bien. Correcto. 69 a 49. No admite discusiones. Un marcador de 20 puntos de diferencia. Creo que no admite ningún tipo, no resiste ningún tipo de análisis. Pasó por la carpeta. Electricidad del gringo surtido. Calidad, precios bajos en iluminación y luces LED. Alvear, 1928. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe, 1065. Volvió, lamentablemente, a aquella imagen tan pobre. Y aquel interrogante, aquel interrogante que yo me planteaba. ¿A qué juega central? Bueno, la gente, René, que comienza a retirarse. Algunos insultando a los jugadores también, comienzan a retirarse. Sí, algunos muy molestos. Muy molestos con el desempeño del equipo. Yo creo, por eso. Hoy yo estoy siendo benévolo. Pero bueno, tampoco hay que dramatizar por un partido de básquet. Yo me hago una pregunta, René. ¿Quién conduce el equipo? No hay. Yo me hago otra. ¿A qué juega central? Por eso, no hay nadie que conduzca el equipo. Pero más de la conducción. ¿A qué juega? Bueno, porque después gente ha llegado al técnico, me escucha. Yo no estoy pidiendo cambio de técnico, por la duda, porque la otra vez. Quizás me expresé mal, lo vuelvo a aclarar. Pero ¿a qué juega central? ¿A qué quiere jugar el técnico? ¿A qué? ¿A qué? A eso. Ese es el interrogante. ¿A qué quiere jugar? Hoy, nada, ¿eh? Pero nada de nada. Tiene la pelota en Lorca. La dejaron para Duhal, que ha tenido una noche tremenda el pibe. Duhal me dijo los otros días. Lo que pasa es que yo extraño demasiado. Entre la gran capital cordobesa. Extraño la gran ciudad, me dijo. Extraño mi familia. Extraño mi novia. Extraño todo aquí. Y se me acuerda. Es entendible desde el punto de vista humano para el pibe, ¿no? Y por eso tiene quizás Andresito Duhal esos bajones. Viene Duhal para lanzamiento. Todo 69 a 50. Va la segunda posibilidad Duhal. Manos arriba. Erró. Pero digo, son detalles que tienen que ver con lo humano también. Que a veces no logran la adaptación. Algunos jugadores. Ahí la dejaron para Correnti. Sumale a eso que Jonathan Faber por H o por B. Nunca está para jugar. Pobre Jonathan, ¿no? Pero la realidad es que Central lo necesita. Ahí está maniobrando Porta. Se metió por la puerta de atrás. Incontenible. Solo doble. Tototototototo doble de Unión de Sunchales. Que está teniendo un resultado que creo que después de la victoria de Central con Ameguino. Ni los más optimistas hinchas de Unión de Sunchales esperaban un marcador con este tanteador, ¿no? Ahí está Saco. Tiró con Cristal para dos. Erró. Cayó Gileto con el hombre de Central que era Tiesos. Habrá que secar. Pasó por la carpeta. Gestoría del Automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21-53-156-18-8-97 el celular. Muy bien. Faltan dos. Veintinueve. Y va a poner los pibes. Sí. Martín Sánchez. Y que nadie se engaña después. Sí pasa, ¿no? Que pone los pibes. Central se aproxima en algo que alguien diga, ah, pero reaccionó en el final. No. El partido está aquí. Esto es para valorar. Surbera. Para analizar. Entró, ¿me dijiste? Surbera. Ah, el número 5, Surbera. Ahí está, maniobrando por la pelota y saliendo el equipo de Unión de Sunchales, que está ganando su partido con absoluta comodidad. Y la gente que se sigue yendo. Correnti. Con la falta de Lorca. Claro, la gente, algunos se siguen yendo, otros esperan. Pero ha sido, ya te digo, tan pasivo, tan... no quiero utilizar otro adjetivo calificativo, nada más que esto. Central. René, Central ha jugado muy mal hoy. Bueno. Y está perdiendo bien. Bueno. No hay otro, no hay otra calificación. No hay otra, no hay otra. Porque después alguno se molesta y dice, che, pero no, no corre la gente. Nosotros necesitamos que nos ayuden. ¿Qué digan? ¿Qué quieren que digamos? Que juegan bárbaro. La verdad es que juegan horrible hoy. Lamentablemente, ¿no? Lanzamiento para tres. La pelota rebotada. Le queda. Nunca tuvo intensidad. Nunca tuvo aplicación táctica. Nunca... Bueno, fallaron el goleo. Fallaron los pases. Equivocado en todo. Vino la pelota para Lorca. La domina. Se viene Lorca. Falta. Dos lanzamientos. Uno cincuenta y tres para el término del partido. Setenta y uno cincuenta. Paso otra vez por la carpeta, Diego. Panadería Estela Maris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. Quizás habrá que acostumbrarse que este equipo va a ser irregular. Pero tendrá que acomodarse, ¿no? Ahí está el lanzamiento de Lorca. Creo que... Erró, pero feo. Digo, forma parte del rendimiento también grupal, ¿no? Bueno, están todos a esta altura bajoneados. Tiró el segundo y volvió a errar feo Lorca. La salida es para el número nueve, para que la tenga y salga Jaquet. La tiraron para Gileto de evolución rápidamente. Para que Unión de Sunchale maneje la pelota. Ahí está jugando Correnti desde la base. Para que la tenga Porta. Porta se va a dar vuelta con la marca de Duval. La dejaron para el cinco el Surbera. Tiró Marro. Sin pena ni gloria se va a la noche. Cambio en el equipo. Este visitante se va al siete. Correnti viene el once. Porchetto sale desde Calle Media. Central y la americana con Lorca. Lorca y Sacco. Sacco se va a mandar solo contra el mundo. Falta. El partido se diluye casi penosamente. Central transita los últimos instantes del partido. Diego. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Vendrá la posibilidad de los tiros libres para los Sacco. 50 a 71. Tablero del partido. Va Sacco para hacer efectivo el primer tiro libre. Hace votar la americana. Este es Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Saquito, manos arriba. Mirá vos. Los tiros libres son de terror. Literal es cascotazo, ¿no? Y hoy no sale una. Bueno, entró una. No, sí. 71 a 51. 20 puntos de diferencia en un partido. Porchetto, después de una gran actuación, uno supone la consolidación del rendimiento, ¿no? Ya está. Vino para que la tenga el pibe número 8, Perioti. Domina otra vez. Qué bien juega este pibe, el 11 por chiquitito, ¿eh? Gran jugador. Porchetto se paró para 3, triple. Se lo canté antes que entrevió. Después entró 3, 3, 3, triple de Porchetto. Un punto extraordinario partido de Unión de Sunchales, que está ganando 74 a 51. La tiene Lorca, la jugó para Saco. Vino Saco, erró Saco, ganó Gilito, Porchetto. La jugó para que la tenga el número 8, Perioti. Debajo de las tablas, Tomayacelo, el chiquito, erró. Se debate por esa pelota. Los chiquititos casi se la roban a los grandotes, que hubiera sido la postal final del rendimiento de central. Ahí está maniobrando Alejo Britos. Tiró para 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y falta 74 a 53. Vendrá la línea de nombre de central Alejo Britos. Paso otra vez por la carpeta. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 11, 36. Telefono 0, 3, 4, 2, 154, 0, 73, 742. Rápida salida para Unión de Sunchales. La cambiaron para el número 8, Perioti. Debajo de las tablas, Tomayacelo, el 5. Surbera. Doble de Surbera. Duble de Unión. Para poner 75 a 53. Sale Alejo Britos. Juega Conti y Sos. Ahora Duval tiró para 3. Tri, 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 triple en el final. Y se terminó el partido con el disparo. Esta vez sí que el disparo del final, el tiro del final te va a salir. 76 a 56 para terminar de cerrar una noche negra, flojísima, muy pobre en el rendimiento de Central San Javier. Central ha jugado muy mal. Después nos busquen la culpa en los relatores. Ahí se va. La gente se retira. Cabisbajos, molestos. Otros no. No hay mucho más análisis que hacer, muchachos. Bien. Central jugó mal y perdió bien. Britos. Perdió muy bien. Sí, sí. Perdió bien. 5 puntos de Britos. Andrés Duval terminó con 9. Jonathan Jorge 10. 17 de Saco. Y 15 de Tiesos. En la visita, Legaria 4. Surbera 2. Correnti 2. Jaquette 6. 18 de Gileto. Ocho de Porchieto. 3 de Penancino. 10 de Porta. Y 23 de Juan Goy. Fue una producción de Gigacom. Fue una producción de Gigacom.